Hola, mi nombre es Osvaldo Morales Nápoles, soy Associate Professor en Probabilistic Design en TU DEL. Soy jefe de la sección en Estructuras Hidráulicas y Riesgos por Inundación y soy Global Community Professor en UDEM. Ya tenía yo algún rato siguiendo los desarrollos en UDEM y tenía muchas ganas de ser parte de ese proceso. Mi investigación está mucho en la intersección entre software, ingeniería civil y probabilidad y estadística y tratar de ser excelente no solo en uno de estas áreas, sino en las tres. Ese es uno de los retos, pero es parte del mensaje que traigo también a los estudiantes en UDEM. Me parece que UDEM pone mucho énfasis en los valores y eso se refleja en los estudiantes inmediatamente. Ha habido estudiantes que han hecho preguntas de muy alto nivel. El científico moderno, el ingeniero moderno, el profesional moderno, debe de tener un muy buen balance en el domain knowledge. Me ha parecido una experiencia muy interesante ver la combinación que tiene UDEM entre sus valores y el desarrollo académico del alumnado. Me parece que hay muy buenas oportunidades para seguir colaborando en el futuro, porque el trabajo que se hace en UDEM es de calidad. Me parece que hay un desconocimiento del alumnado. Me parece que hay muy buenas oportunidades para seguir colaborando en el futuro, porque el trabajo que se hace en UDEM es de calidad. Me parece que hay l için. Me parece que hay un grupo de alumnado. Me parece que el mundo no es un grupo de alumnado. Me parece que hay un grupo de alumnado que se hace en UDEM es de calidad en el acuerdo. Gracias por ver el video